¿Pedirá su gobierno que se traiga al mayo Zambada a México? Estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información, pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo. Al principio sostuvieron esto, que fue un acuerdo con Guzmán López, pero luego el abogado del señor Zambada dijo que lo habían secuestrado. Bueno, queremos saber. ¿A una semana no hay certeza de cómo fue esta detención? Todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que descartado, no salió de Sonora. No, ya hay otras versiones, pero por eso queremos esperar. Y luego ayer, antier, salió un documento de un abogado hablando de que no hay problema entre las familias de ellos. Los Loera y Zambada, pero queremos nosotros tener toda la información y pienso que la están recabando. Y pues hay que tener paciencia. ¿Pero la gente que tiene paciencia mexicana, presidente, tiene un informe de Sonora? Sí, sí, ya se ha ido avanzando, pero cuando tengamos ya el informe del gobierno de Estados Unidos y nosotros tengamos ya más elementos, vamos a informarles a ustedes. ¿Por qué tardan tanto a Estados Unidos? ¿Por qué tardan tanto a Estados Unidos? Pues lo están pensando. Está pensando, pero esto es como la justicia, tarda pero llega. Entonces, vamos a esperarnos. Lo importante, bueno, entre otras cosas, es de que toda esa región está en calma, porque es un hecho fuerte y nosotros lo que deseamos es que haya paz. Nosotros lo que queremos es que no haya pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que más nos interesa, nos importa. Y hasta ahora hay en la región tranquilidad, paz. No hay hechos de violencia excepcionales. No hay confrontación, no hay enfrentamientos. Claro que a lo mejor nuestros adversarios, eso es lo que quisieran, ¿no? Porque ya ahora menos, pero antes estaban alborotados, era temporada de zopilotes. Entonces, deseaban que no fuera mal, ¿no? ¿Ese amigo que lo informe pronto? Sí, 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 a los amigos se les tiene paciencia. O sea, este… No hay que desesperarnos tranquilos, todo, 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 todo se va a saber, todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo de México. No somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero. Nuestro amo es el pueblo de México, porque el pueblo de México es el soberano, es al único al que le debemos todo. Y estamos obligados a informarles de todo, no ocultar nada, actuar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar. Entonces, vamos a esperar. También, si no nos quieren mandar la información, pues vamos a decir. No tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando. Pero no nos adelantemos, ¿para qué? Siempre hemos logrado mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden. entonces, vamos a esperar. ¿Qué fue lo que hicieron? Si hubo un acuerdo, eso tiene mucho que ver también con la manera de actuar del gobierno de Estados Unidos. Llega a acuerdos. ¿Se acuerdan del asunto de Odebrecht? Cuando los escándalos de corrupción, pues detuvieron al dueño Odebrecht en Estados Unidos, y llegaron a un acuerdo, nada más que le pidieron que informara, y de ahí se desató la caída y el encarcelamiento de presidentes de la República en varios países, en Perú y en otras partes. Pero eso surge de un acuerdo en Estados Unidos. Entonces, hay que esperar. No, porque no participó el gobierno mexicano. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos probadas es que no participó ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia. Por eso queremos saber cómo estuvo. Estados Unidos, en su primer reporte, lo que dice es que venían hablando con Loera, Guzmán López, porque quería entregarse y que de repente se enteraron de que en el avión no sólo iba Guzmán López, sino también el señor Zambal. Pero pues eso es lo que queremos saber y se los vamos a compartir a ustedes. Y también es cosa que no se anden creyendo todas las versiones, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen que no tienen que ver con lo que posiblemente sucedió. Hay que esperarnos que no haya conjeturas para no equivocarnos. y eso son asuntos delicados para el país. Ya no puedo puntualizar más, pero ustedes yo creo que sí se dan cuenta, ¿no? Y muchos de que son cosas serias, que lo mejor es hablar con la verdad, hablarle al pueblo con la verdad, no engañar ni actuar de mala fe. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en su momento. este 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 este